Ya somos 2 millones en TikTok y probablemente tú estés en este video porque voy a reaccionar a muchísimos, muchísimos, muchísimos de mis seguidores Quédate hasta el final Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que debajo te suscribes al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No olvides seguirme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas uniendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Cuando estoy tratando de grabar nuevas arañas ahorita, estabas dormido Bueno, pues se estarán preguntando por qué la pantalla atrás Y es que ya somos 2 millones en TikTok Oigan, estoy súper contento de llegar a esta meta La verdad cuando comencé TikTok no me imaginaba que esto iba a suceder Pero muchísimos, muchísimas gracias a todas las personas que me han seguido durante todo este tiempo Aquí y en TikTok y en Instagram, los quiero muchísimo Y para agradecerles, probablemente tú estés en este video porque pasé por muchísimas personas Así que quédate hasta el final del video porque probablemente salgas Fui por unos audífonos para que ya saben, YouTube como andes celoso con las canciones Hola amigos, me pagué un paquete y no recuerdo qué pedí Pero ustedes me van a acompañar a abrirlo ¡Wow! Yo también quiero una cámara instantánea ¡Majo! ¡Ah! ¡Te cortaste el pelo! Me gustó un buen Me ha quedado súper cool No inventes que tú sacas esas fotos Oye Ed, a ver, tienes un trabajo espectacular Oye, me encantaron tus fotos Quiero que me saques fotos a mí No me llegó la fama volando Yo puse mucho esfuerzo, de verdad chicos Yo al principio no sabía nada sobre el dibujo A ver, yo quiero saber de qué video estás hablando Maya A ver si me has dibujado a mí ¡Ey! ¡Sí estoy yo! ¡Ay! ¡Sí este video lo vi! Noten todo el tiempo que le lleva a hacer algo de esto ¡Wow! Me encantó Muchísimas gracias por este dibujo Gaby Siza Gaby, te mando un beso, me encantó Guadada ¡Ay! ¡Cuánto sentimiento! Me encantó Y tú ya tampoco Me equivoco a la canción Espectaculares tus series Me encantaron Marla ¡Ese soy yo! Normalmente cuando veo que están muy activos O hacen duetos conmigo Me gustan reírlos ¡Esa! ¡Cuánto flow! ¡Cuánto flow! Me encantó Otra vez Fátima ¡Me salió dos veces! ¡Me saliste dos veces seguidas Fátima! Ángeles Pero no hay nadie aquí Bueno, voy a pretenderme que hay alguien ahí Porque la alternativa es demasiado depresiva Ya me encantó el maquillaje que traes puesto Es muy cómoda de película de vampiros Me gustan mucho las películas de vampiros Les cuento que esta noche estaba normal ¡Felicidades por tus 400 seguidores! ¿Ustedes saben cuál es el número más ignorante? No El 1 ¿Por qué? Porque uno nunca sabe No me lo esperaba para nada Guau, esta intro Es mi infancia O sea, la escucho y ya es como Guau Te detienes hasta la Me encantó este audio Te nota que tardaste muchísimo haciendo este video Porque aparte está larguísimo Ok, ahora quiero ver si me hiciste una edit a mí Porque ese edit de Ralf está super cool Rodrigo Orson Orson Domen ¿No me has hecho edit a mí? Acabas de romper mi corazón ¡Ay, sí! Eh, mil gracias Le voy a dar like Que me encantó Te voy a dar cuenta que la estoy estanteando Porque un video Es de hace mucho Isa Letters Qué bonita letra tienes Ahí puso Empezaré a escribir nombres Dejen los suyos Juan Espero que lo hagas Se ve que se divirtieron Un buen Saludos, Abril Saludos, Dana Y saludos, Vanessa ¿Quieren saber si es gato o gata? Aquí verán Una mierda Pero no le toques una luna Dice No La verdad no me gusta cuando hacen videos De arreglando su cuarto de así Porque luego miro el mío Y digo No, yo no quiero hacer lo mismo Oye, tienes el pelo pintado Casi que como yo Oye, ¿y te sabes alguna canción de ello? Sí, todo es A ver, cántanos No, me da pena Amo este filtro Me hace río Que te estoy diciendo que no, mamá No, mamá Que te estoy diciendo No, mamá Que no quiero saludar a la cría No, mamá Que no quiero bailar Enfrente de mis tías Yo en todas las fiestas infantiles De mi familia Oigan, la verdad es que Soy muy ignorante Con esto de los videojuegos Los que me siguen No sé mucho Me han escuchado Yo no tengo ni idea De videojuegos Excepto de Just Dance Porque bueno Bailo y es el único que me gusta Y lo entiendo No tengo ni idea De qué videojuego es este Pónganme en la guía En los comentarios Porque no puede ser Que no sepan, chicos Amos la canción Y te la aprendiste Todita Otra vez No sé De qué videojuego es Supongo que es Street Fighter Creo Cuando no creen Que tengo 14 Hubiera pensado Que tienes como unos 10 años Hermosa Felicidades Por tus 60 seguidores Ya tienes 71 Wow Felicidades Valentina Miguel Ay, qué lindo perrito Ay, está bien tierno Y estoy como con las perpitas cruzaditas Como tú 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 Para pa 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 Oye, tu hermanito solamente se te queda viendo Y haces tú Enseñale la curio Y aquí les traigo un detrás de escenas De los TikToks Como pueden ver estoy empapada ¿Qué hiciste? Quien es un atascadero ¿Qué hiciste? Con mi iPad Porque como saben Con mi iPad Claro, porque con el teléfono está bien Cuidado en esto No, no, no tarda Uy, puede ser cuando llegue tu mamá Se va a infartar Hay tremenda tarántula ¿Qué? ¡Luana! ¿Qué hay? No la veo ¡No la veo! No me inventes el perrito No entendía nada, solamente hacía así Creo que no había visto un perrito con peluca todavía Esto nos pasó a todos O sea, el 2020 era un año que nadie se esperaba F por el 2020 Me recordaba el video que hicimos en Monterrey con María, Luan, Heidi Quim, Pablo, creo que Ivana Que estábamos peleando por salir bien adelante de la cámara ¿Por qué estuviste en el TikTok no tóxico? Cuando TikTok era tóxico Qué bonitos días Sin polémicas Lejos de los dramas de YouTube Has un video submoverte De la posición en la que viste este TikTok Pues vamos a hacerlo No me estoy moviendo Creo que no me vi tan mal ¿Por qué todos la ponen acá? Como que mi posición de ver ese lugar creo que es como esta Lo peor es que no entendí por qué está gritando Lo mataron en un juego ¿Qué pasó? ¿Qué es la forma en que me miras? Estoy seguro que me voy a poner celoso Mira, soy pelirrojo como el chico de Riverdale Bailo como Tony López ¿Quién es él? No sé Ay, no, es verdad que se mete un TikTok y se queda como media hora O sea, me acabo de dar cuenta que este video ya lleva media hora Creo que entré hace cinco minutos ¿Qué pasa con lo adictivo que es TikTok? Ay, me encantó ¿Esto lo dibujaste tú? Ay, los logos antiguos de Instagram ni de Music ni Ay, también me agarré un TikTok No sé por qué siento como que estaba haciendo cosquillas que es normal esto Ay, ya, ya, ya no puedo ver más Ay, que me gusta la piel chinita Mira No sé, mira tanto pero me lo pinté verde Ay, no me había dado cuenta Sí, es verdad Las puntas me tienen verde Quedó cool Me encantó Estoy teniendo mucha media en este momento quiero que lo sepas porque esa terraza se ve súper cool y seguramente hay una alberca una piscina ahí ¿Saben las ganas que tengo de ir a una piscina o ir a la playa en este momento? Ahora ahí se dice que soy un Viejo sin vergüenza boca a vida mujeriego mal a vida porquería mentiroso ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pasó? Ay, cuantos peinados La canción me hace relajar mucho Las mujeres un día dicen ¡Esa es nuestra canción! Y se chingó Y pobre de ti si no te la sabes Ahí me chingó Dani una amiga que tenía me va a llegar con mi vieja a un evento y dice ¿Qué onda pinche diablo? ¿Cuál es su canción? ¿Para ponérsela? Yo que te pinche Me encantan tus caras Canta la cul... Ey, llevo llegando a diez mil Vayan a seguirlo Eh, me acabo de dar cuenta que puede eruptar de una manera diferente a las que pues que miren es algo así A mí son las personas que son capaces de eruptar cuando ellos quieren No, no soy capaz o sea, soy como el único que con chiflar No puedo chiflar No sé eruptar No sé rotar Como que No me sale No, no No Es un talento Es un talento Y tampoco soy perfecto así que quiero Quiero volver a ver a las que les haya dado like que suelo darle un like cuando hacen algún video conmigo o algo así Ah, esta es la coreo de mi primera clase de YouTube Ven como de a poquito y así poniéndole el entusiasmo y las ganas Tú, muy bien Me encantó tu coreo diez puntos Sigue bailando sigue entrenando y vas a mejorar muchísimo ¡Pavo! Es una canción Bueno, güey Date más fuerte nuestros corazones Gaby Gaby siempre está haciendo mis coreos igual que Pavo Creo que dice la pirueta al revés Yo aquí el maestro ¿no? Diste la pirueta al revés A ver ¡Sí! Diste la pirueta al revés Mira otra vez como lo hice Mira otra vez el paso y hazlo bien ¡Ay! Oye, me encantó Me encantó y también eres de las personas que más veo haciendo mis coreos y todo diez puntos Te quiero mucho ¡Vale! ¿Qué? O sea, ¿hasta dónde le sube la pierna? Le sube más que a mí Ok, decidí hacer la coreografía que hizo Juanfe en su canal No, pa' la pa' la izquierda Y ahí llegó algo ¡Andale! Ahí vas llegando Y de a poquito yo te prometo que si lo sigues haciendo vas a llegar y vas a ser mejor bailarín que yo Pero mira que mente salió Alonso me encantó ¿Qué onda con la elasticidad que tiene en su espalda? Jorge Ya quisiera yo tener esa elasticidad en la espalda Está increíble Estás haciendo muchos lotos conmigo Siempre los veo Bueno Voy a dejar el video aquí porque literal podría pasar todo el día viendo videos Ya tengo como 45 minutos casi una hora de grabación Luego me va a costar mucho editarlo Si quieren que haga una segunda parte de este video reaccionando a más videos de ustedes necesito que revienten el botón de me gusta Si este video llega a 2000 Si este video llega a 2000 me gusta voy a hacer la segunda parte de este video Está súper fácil la meta así que a cumplirla Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado mucho Amigos si les gustó este video no se olviden dejar su like compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal y activar las notificaciones si aún no lo hacen También síganme en todas mis redes sociales vayan a ver cuál fue la última foto que subí de hecho creo que fue la foto de los 2 millones así que si aún no ven la foto de los 2 millones en Instagram vayan a verla y comenten que vienen de este video A propósito si ya estás suscrito al canal no te olvides de seguirme en mi segunda cuenta de TikTok que es una cuenta privada que es ahí donde estoy haciendo todas las dinámicas de hecho a todas las personas que salieron en el video y los estoy siguiendo y voy a seguir a muchísimos más de ustedes en esa cuenta les pongo también todos los duetos que ustedes hacen conmigo si están suscritos al canal de YouTube tienen súper derecho a que yo los acepte porque solamente acepto a las personas que me siguen en YouTube así que te espero en mi segunda cuenta que se llama Ay Juanfe en TikTok para que participes en todas las dinámicas y los juegos que voy a estar haciendo y bueno amigos esto fue todo por este video los quiero muchísimo nos vemos la próxima semana Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!